Uno de los mejores recuerdos de esos primeros momentos fue pintar el emblema sobre el casco. La escena de pintado, a ver qué opináis de esto. Igual cuando la visteis dijisteis, ah, qué poco, qué... Pues mirad, esto intenté copiar un plan original, aparte de miembros de la 29 División, pintando el casco. Una curiosidad más.